y poco a poco fui descubriendo que era una música y todavía sigo descubriendo porque tiene infinidad de esquinas e infinidad de matices que al final lo que te lo que te queda con el flamenco es que es Andalucía es lo que se vive en Andalucía y que es una música tan rica y tan muchas veces oculta que a mucha gente le da miedo entrar en el flamenco Andalucía y que me da la fecho aquí ya me da la luz que eran dos palabras de los sí Que le da, ce de soplín Olí calí Tjan dí a diñá Anätta Covid en ti Ruib really Carol Cádiz, Salada Claridad Granada, Agua Oculta que llora Romana y Mora, Córdoba callada Málaga canta hora Almería dorada Plateado jaén Huelva, la orilla de las tres carabelas Y Sevilla Música ¡Gracias! 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 Si digo que en este repaso a los 25 años... ...vamos a disfrutar ahora de María Soleá... ...con las guitarras de Periquín el Niño Ojero... ...y Moraito... ...pues estaría más que justificado el disfrute... ...pero lo traemos porque parte de la hermosura... ...de María Soleá por bulería y su recuerdo... ...esta noche del programa fue una noche de luz y de sonido... ...pero luz y sonido en el sentido técnico de la palabra... ...la noche la compusieron entre otros María Soleá... ...el Beni de Cádiz, Paco Valdepeña, Rancapino... ...y los compañeros de realización y sobre todo los técnicos de luz... ...y de sonido estaban locos... ...locos porque lo que se ensayaba después no correspondía... ...imagínense al Beni de Cádiz... ...que ensayó con Manolo Brenes en el escenario... ...después empezó cantando con el micrófono... ...como él se ponía en el bolsillo de la americana desde el público... ...después ensayó una cosa y cantó otra... ...pero el colmo de los colmos de este programa... ...fue lo que ocurrió con Paco Valdepeña... ...Paco Valdepeña es uno de esos artistas... ...era uno de esos artistas que cantaban y bailaban... ...entonces la técnica del sonido... ...donde no había monitores... ...era sonido de micrófonos de solapa... ...para lo cablear, para no entorpecer... ...pero Paco Valdepeña estaba acostumbrado a cantar... ...con un micrófono de pie... ...entonces hubo que ponerle un micrófono con un pie... ...para que él lo tomara de referencia... ...pero realmente el sonido se escuchaba... ...por el micrófono inalámbrico de la solapa... ...empezó cantando como él lo hacía... ...y en una de esas puertas por bulería... ...se aleja del micrófono... ...a la segunda vez que lo hizo... ...se levantó una señora del público... ...temiendo que lo que estaba cantando no se escuchara... ...y cogió el micrófono y se lo llevó... ...y se lo puso a Paco Valdepeña delante... ...la verdad es que fue una noche de luz y de sonido... ...les vamos a ofrecer lo mejor de todo... ...el fin de fiesta... ...María Soleá cantando por bulería... ...la guitarra del niño Jero, de Moraíto... ...y después se suman Paco Valdepeña, el Benny... ...y hasta una letrita de Rancavino... ...el que dolor de esta gitana y que dolor de esta gitana que despues que la gustaron cayo malita en la cama hay como planta usted las flores a la moda y a la moda hay como planta usted las flores a la moda y a la moda y a la moda su pelo su pelo color de esta matriz y el carmen sus ojos de luna encendía en medio de la luz ay carmen ay carmen pero ella se puede mirar ay carmen carmen dejándome tan solos recuerdos y sin mi alegría carmen ay carmen 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 ¡Ale! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en los mejores tablaos, con los mejores artistas, y cada una lo trae de raíz. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que cada una en su arte, como se lleva en la sangre, cada una es artista desde que su madre la parió. No como hoy, que hoy sale mucha, mucha juventud, pero la juventud tiene que aprender un poquito de esta generación, un poquito nada más. Porque nosotros hemos llevado el flamenco muy harto, empezando por todas nosotras. No me voy a mentar yo la primera, por todas nosotras, las que cantan, las que bailan, y todas las que bailan, hoy ellas tienen sus años, pero les faltan un poquito de experiencia. Y eso es lo que tenemos. Y yo, que ando mucho por la mañana y bebo mucha agua, y corro mucho, ¿qué quiere que haga? Es lo único que hago, no hago más nada. Y aquí estoy puesta. Ay, 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 que me... Ay, 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 en Bálaga lo sereno Y en Bálaga lo sereno, paticiendo por las calles Ay, el que quiera dormir, que duerma, que yo no me pierda a nadie Ay, 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 ay Estando de fuerte a un día Estando de fuerte a un día en los montes de Ginés Me dijo mi coronel, ay, que a dónde me pertenecían Y yo le dije, yo le dije Andalucía de la quinta capitana Donde se rama la casa de las mujeres graciosas Y de los hombres valientes, varios de las mujeres ¡Vale! ¡Aplausos! ¡Vale! 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 Llévame por calles de fiel amargura, ponme ligabura y acotégame. Llévame por calles de fiel amargura, ponme ligabura y acotégame. ¡Gracias por ver el video! 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 La van a pedir y deja que muera, la puebla dice que no Y en la van a hizo una muerte, la puebla me sentió Hay Dios que me calle Hay Dios que me calle y que el dolor de mi mente, de mi arma Te derrame, porque hace mucho tiempo tu primita mi mente, cállate Más quiere usted que vaya y un ratito a la lamea Y un ratito a la lamea con los hijos de Medina Que bueno, la merienda lleva, ay, que bueno, la merienda lleva Ay mamá, yo me la lleve, ay mamá, yo me la lleve Yo me la lleve, que yo me la lleve Mosuelita, bajera, un hileto Mosuelita, bajera, un hileto Mosuelita, bajera, un hileto Y mi padre te llama Don Juan Y un áudalo, un figurino Y mi madre morena, crío Ya que yo no la sigo, prima, yo no la sigo Ay que por eso, y por eso Gente del Cormenado Hasta con los cuellitos tienes son Hasta con los cuellos tienes Hasta con los cuellos tienes Hasta con los cuellos tienes son ¿Mos quieres que te abra? ¿Mos quieres que te abra la puentecita de mi? Tu hijo Si está dentro la mulata Que la dueña del corazón Tenga este cartero Que Marfín tenga este cabartero Que no me traigan las cartas De la unhajita que quiero Mardito carcelero Hay el maldito carcelero Tiene el ojo de cribita Que le de nada a usted que le va Nada que le de nada a usted que le va Nada, nada, nada Si lo tiene, si no lo tiene Si lo tiene, si no lo tiene Y eso no me importa Nada que le de nada a usted que le va Nada que le de a usted que le va No lo hago Se van loquitos mávare Ya se van loquitos mávare Que ya se van, vão Para la guerra Que va medio de toho Hay el hermano que un jeque Que la lleva que no Yo rejita a la te criba diario Te llevo tu pelo llevo relicario Llevo relicario Me llevo tu risa No, y orejita a la te quiero Que las ambras vamos a sentir Que vira usted que gracia, vira usted que gracia tiene este país Que vira usted que gracia tiene este Madre, quiero usted que vaya un ratito a la la mea Ay, mamá, yo me la lleve, y mamá, yo me la lleve Mozo en la Vega, un hile con ajeno Ay, de la isla, un camarón Y en el barrio de la baviña, de la mosita como aú Ay, taratatrán, taratrán, 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 tirititrán Taratatrán, taratrán, 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 taratrán Su aliento me estremecía. Su aliento me estremecía cuando anoche me abrazaba. Y en sus labios yo bebía miel que en sus besos me daba. Me dijo que me quería y a mí solo se entregaba. Y en sus labios yo bebía miel que en sus besos me daba. Me dijo que me quería y a mí solo se entregaba. Su cuerpo con el mío se fundía. En abrazos de amor. Y se llevó y se llevó semilla que algún día veré florecer. Si la agarró y lloró. Ay, que lloró ya al decirme adiós. Ay, colombiana, corazón mío, que vuelve tú prontito ya mi niño de amor. Y lloró. Ay, que lloró ya al decirme adiós. Ay, colombiana, corazón mío, que vuelve tú prontito ya mi niño de amor. Ay, colombiana, corazón mío, que vuelve tú prontito ya mi niño de amor. Ay, colombiana, corazón mío, que vuelve tú prontito ya mi niño de amor. En este año de 2013 se cumple el 30 aniversario de la muerte de Antonio Mairena. Hemos estado buscando en nuestro archivo y nos hemos encontrado en una de las actuaciones que le pudimos grabar a Manolo Mairena, su más fiel heredero, su hermano Manolo, en un homenaje que se tributó a los grandes maestros de la historia en el programa de la Noche Flamenca. Y hemos sacado un cante y una pequeña conversación que mantuvimos con él acerca de la figura de su hermano Antonio y esa capacidad que tenía para ser el transmisor, quizás el renovador, el creador. ¿Qué fue realmente Antonio Mairena? A esa pregunta nos responde Manolo y después nos hace una soleada por bulería. Con anterioridad había recreado con la guitarra de Antonio Carrión la famosa soleada Recuerdos de Charamusco. Manolo Mairena. Para mí, que lo estudio mucho a él, veo que en cada cante Antonio hace cosas suyas propias. En el mismo cante de este Charamusco se ve que es una creación verdaderamente de Antonio. Porque Charamusco, quién se ha acordado nadie ni que existía ni que ha existido, ¿no? Pues Antonio aquí hace una creación en este cante. Él lo agrega a Charamusco y lo agrega a Jerez cuando en el fondo él me dijo a mí en la grabación que era una cosa que había hecho él con esos melismas de ese hombre, ese gitano de Jerez que en una taberna, en un tabanco, en una feria, él pasaba con el morado padre, le escuchó aquello y se le pegó al oído y que tenía ese poquito, pero que después es un... todo es de una soleada o de soleadas de Triana. Tu has perdido los papeles, tu has perdido los papeles, tu no tienes corazón, corazón por demanda civil, tú no sabes lo que quieres. Tú no tienes corazón por demanda civil, tú no tienes corazón por demanda civil, tú no sabes lo que quieres. haberray konnte que te ponerte un... saber. Por verte dinero pero... Por verte dinero daba Y ahora por yo no verte Por rey más nacida Primita vuelvo la cara Y ahora por yo no verte Por rey más nacida Primita vuelvo la cara Hablando 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 De tu persona Y a mí Mira lo que la gente Andaba hablando Lo que la gente Andaba hablando Y yo sin comerlo Ni beberlo Y el crédito me está quitando Y sin comerlo Ni beberlo Y el crédito me está quitando Y el crédito me está quitando Y el crédito me está quitando Por ti 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 A la calle Y el crédito me está quitando 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 Yo me quería morir Que como nadie Que nadie Razón me daba yo me quería morir. Y al cielo lo miraba yo, porque me miraba yo en tus ojitos, que son del mismo color. Porque yo me miraba en tus ojos, que son del mismo color. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!